El informe de Benjamín Fulford que era realmente una carta de Benjamín Fulford sobre sus ideas de hacer un nuevo organismo de planificación mundial y el informe real ha salido con fecha día 3 de febrero de 2015 titulado Occidente en guerra civil de facto mientras el dominio del cabal continúa colapsando. Recordamos que este es un programa de ciencia y espíritu y tenemos dos compañeros, aparte de Pini Reyes, modelando que es José Manuel Goch Campoy de Clónicas Subterráneas compañero de ya dos o tres veces que no hemos tenido programas y a la compañera también Encarni Espinosa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? Hola, aquí como siempre encantado de aceptar vuestra invitación Chus y Pili y encantado de conocer hoy a Encarni. Igualmente, encantada de estar aquí. Gracias José Manuel. Pues hoy tenemos un informe fuerte, muy financiero, de los que más me gustan. A nivel financiero, Ben, nos señala dos puntos calientes. ¿Cuáles son, Victoria? Pues son principalmente lo que es el gobierno de Chipras en Grecia que está cumpliendo lo que dice. Estamos encantados los que somos activistas porque de las primeras medidas que ha tomado es precisamente decir que no va a pagar la deuda y, bueno, incluso ha peligrado parece ser su integridad que ha tenido que recibir refuerzos físicos de protección personal de Rusia y la declaración unánime de Rusia de que sí que le va a apoyar en todo lo que necesite y esto plantea algo peor todavía que, bueno, que no pagar la deuda que plantea, nos dice Benjamín Fulford, el derrumbe del sistema financiero europeo porque es un castillo de naipes y, digamos, la carta griega sería de las de abajo de las que sustentan todo un entramado financiero, muchas veces de productos fraudulentos tipo derivados que, a la hora de la verdad, consiguen que estos bancos se queden prácticamente a cero. O sea, sin ese dinero ficticio que tienen no tendrían la fuerza de tener lo que dicen tener ni de hacer las operaciones que dicen hacer. Entonces, parece ser que la Unión Europea quedaría muy tocada. También nos comenta Ben que, precisamente, al ver que se está saliendo adelante y que está poniendo los puntos sobre las IES y que se está quedando sin contestación en la Unión Europea ante las justas demandas griegas, parece que España, Italia y Portugal también se han sumado a las voces discordantes diciendo oye, esta deuda nos ha sido obligada, nos obligaron a rescatar bancos, dos tercios de la deuda, por lo menos española, es de rescate a bancos que no se ha recuperado, no han devuelto ni un duro, a ver qué pasa. O sea, porque eran normas y mandatos de Europa diciendo que hiciéramos eso, como si te mandan a ti, te vas a endeudar y consiguen que te quedes en la ruina, pero porque tú me lo has dicho y no eres tú mi asesor, no eres tú el que me tienes que proteger, a ver qué está pasando aquí. Entonces, realmente se están tambaleando los cimientos de la Unión Europea con una Alemania clamando, pero dando por sentado, o sea, el ministro de Economía alemán ya estaba dando por sentado que no va a cobrar. También se está diciendo a los alemanes, ojo, que vosotros tenéis una deuda histórica que nunca se pagó porque os la condonaron de la Guerra Mundial. Los actos, en ese sentido, conmemorativos de unos asesinatos en la Segunda Guerra Mundial a los que, bueno, pudo hacer el homenaje el señor Chipras han sido muy significativos también, denunciando eso, que la Alemania se le perdonó y se le condonó mucha deuda. Entonces, a ver qué pasa con todo esto. Y el otro punto, y así que les comentamos otras cosas, es precisamente cómo queda la situación en Estados Unidos, que también con un dólar demasiado fuerte está viendo que su economía va a perder competitividad, que las empresas americanas ya han rebajado sus expectativas de negocio y que, en resumen, están viendo que se está hundiendo la economía sí o sí. Entonces, ahí van a tener que hacer una serie de ajustes que Ben recomienda unos cuantos, o sea, que se separen lo que es el dólar interno del dólar internacional, que emitan moneda. En resumen, ¿qué es lo que debería hacer cualquier país? E emitir su propia moneda según su propia riqueza y según su nivel de competitividad. José Manuel, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Bueno, la primera cosa es que la noticia de que el dólar ahora está basado en Odo me sorprendió totalmente. Esta es una noticia exclusiva de Fulport porque no lo he encontrado, ni han sido Hedge, que es uno de estos que están siempre, una de estas webs, que están siempre en el borde, ¿no?, de la información económica. O sea, si es así, entonces sería una explicación de por qué el dólar está subiendo. Lo que pasa es que quizás también tenemos que tener en cuenta que respecto al eudo, más que el dólar está subiendo es que el euro se está dando un batacazo. Y por eso tenemos las noticias estas del señor Draghi que anunció que iba a hacer la flexibilización cuantitativa, o sea, darle a la maquinita de imprimir. En un principio, el Wall Street Journal había dicho 50.000 millones, pero luego confirmó 60.000 millones al mes de euros. Eso, pues, realmente es una bestialidad de dinero que no va a resolver nada, sino al contrario, va a agravar todavía más la economía y el euro. Y esto ya lo supieron los suizos de antemano y por eso hicieron la separación del euro con el franco suizo, aunque ahora mismo parece que lo están manteniendo no oficialmente al borde de 1.10, una cosa así, el euro respecto al franco suizo. Entonces, aquí en Europa realmente estamos entrando en un periodo total de desestabilización, no solo política, sino económica, y parece como que los países están en sálvese quien pueda, ¿no? El retorno del oro a Holanda, aunque es posible que haya noticias de que lo están realquilando, pero eso no se ha hablado mucho. Alemania anunciando que también lograron retornar oro de Estados Unidos. En este caso, tenemos no solo, hay también noticias de que los suizos han empezado a hacer negociaciones con los chinos para tener un cambio también constante con el yuan, pero cuidado también con los chinos porque tienen una burbuja enorme de la venta de terrenos, de las casas, y es por eso que en el 2013, Li Ka-Shing, el hombre más rico de Asia, vendió todos sus terrenos y todos sus activos chinos ya en el 2013, y es ahora en el 2015 cuando está petando, y hoy he visto, por ejemplo, una noticia de que las acciones de las propiedades de Hong Kong hoy han caído realmente espectacularmente y que advierten que ya están en la burbuja china, que está petando. Eso por una parte puede ser bueno porque tiene que petar las cosas para volver a quedarse en su sitio. Así que por esta parte ya digo, sorprendente la noticia de fútbol que supongo que irá expandiéndose y poco a poco iremos viendo los efectos de esto, porque ya he dicho que hasta ahora pues no he visto en, digamos, medios más de bajo nivel, ¿no? Porque fútbol, claro, está en la parte, digamos, el contacto directo con las élites y entonces, claro, esto tiene que ir llegando y notándose. Sí. Encarly, te paso a ti la palabra. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta a Victoria? Conforme al informe de Mende esta semana, nos confirma que todo lo de Ucrania se ha montado para hacer de ella la patria de los judíos acheskenazis. Efectivamente. Es una cosa súper interesante. Efectivamente, Ucrania era, la parte de Kiev es donde nace el imperio ruso, pero también está muy cerca de toda la parte de Rumanía, que era la antigua patria de los házaros. Los házaros eran unos señores feudales muy vericosos. De hecho, es la zona de Vladimir el emperador y, bueno, de la condesa esa sangrienta que mataba gente por placer, es decir, que seguramente eran gente satanista o que tenían esa tradición de una crueldad extrema como método de conquista. Entonces, esta gente en el siglo IX se convirtió en masa al judaísmo. Esto es una cosa que ha sido denunciada, porque, claro, por varios autores, incluso Slomo Shahn, Kressler en la treceava tribu, o sea, si buscáis el libro en la treceava tribu, diciendo que efectivamente no hay, vamos a ver, no hay judíos realmente del siglo I que sean europeos, todos serán árabes. O sea, los vecinos de Jesús serán árabes. Entonces, todo judío europeo no nace de Israel, no, no, su patria no es Israel, no es Jerusalén, sino que ha sido convertido posteriormente, que hubo varias, no solamente la de los házaros, sino que hubo varias olas de conversión al judaísmo. Entonces, esta conversión de házaros fue muy especial, porque ya había, se ve, que corrientes, digamos, satánicas, por decir satánicas, de sacrificios humanos o de crueldad extrema, en el judaísmo. En la tribu de Raquel, recuerda todo esto que nos comentó también Ben, de que una parte de Babilonia se había quedado muy incrustada, lo que nos dijo también de las tribus de los Ixos. Por ejemplo, una tribu judía también siempre hacía sus sacrificios en secreto, a pesar de que cara al exterior parece ser que no se hacían. Y entonces, cuando todas estas tribus házadas, en un momento dado, que la razón no la pone muy clara, si fue por, dice, dice, Sorosan, creo que decía que era porque cuando tenía la presión del Imperio Otomano, en el siglo IX, pues los señores fendales se volvieron hacia Bizancio y le pidieron protección. Y Bizancio les puso como condición o se convirtieron al cristianismo o al judaísmo porque eran las religiones del libro aceptadas. Y por eso se convirtieron en masa al judaísmo. Eso es lo que creo que dice este autor. Pero parece ser que puede haber otros factores que si fue por acercarse a Rusia. Lo cierto es que el judío eskenazi se han dado cuenta de que no tienen un derecho histórico sobre Israel y se ve que años preparando el tema este de Ucrania y explicaría por qué ha habido tanta organización, tanto nazia ahí dentro, tanta alimentación del odio por el ruso. Pero si son, o sea, cómo pueden ser racialmente diferentes. Un ruso de un alemán se han vivido juntos o cercanos toda la vida. Entonces, esto ha sido alimentado artificialmente. Está unido también con este último incendio que parece ser que intentaban tapar un poquito los que son orígenes de toda la zona de Ucrania para precisamente arrogársela a ella, pero como ni militarmente, ni a nivel de apoyos está triunfando lo que es el gobierno actual de Ucrania, todo hace presaciar que esta especie de Kazaria 2.0, como le llama Benjamin Fulfo, no va a tener éxito y no van a conseguir hacer de una patria judía o judía más bien satánica ahí en Ucrania, afortunadamente. José, ¿tú querías comentar algo? Sí, no sé, bueno, no he acabado de leer todavía el libro de San sobre la ¿cómo se llamaba? la invención de la población judía del año que escribió en el año 2009, pero yo no sé, los sefardíes de aquí, de España, serían los únicos quizás de origen semita, o sea, de origen de, no sé si lo sabéis, lo estoy preguntando, de la origen de la zona, porque tiene más lógica que de allí, de la zona de Palestina, llegaran a España y entonces estos serían los pocos que quizás sí podrían decir que son semitas, pero el resto, bueno, cuando los ves con ojos azules que tienen apariencia eslava como los rusos, bueno, es que esto es de vista que te das cuenta de que no pueden ser semitas, ¿no? Cuando utilizan el término antisemítico, en realidad que se están refiriendo a antipalestino, porque son prácticamente los únicos que son de origen de allí, pese a que yo no entiendo mucho por qué tienen que buscar la gente un país respecto a países del año 800 de hace 4.000 años, es que ir trasladándose de un lado a otro, cuando, a ver, estamos en Europa en lugares modernos donde hay personas de todo tipo, de toda religión que podemos convivir tranquilamente, aunque no nos hablemos, ¿no? Pero bueno, estamos, quiero decir, no entiendo esto de basar los estados en teologías, pero bueno, ellos sabrán, no lo sé. Pues, hombre, yo creo y sospecho que mucha gente, tú imagínate que Israel ahora mismo es el país donde más concentración de millonarios hay, toda esta gente ha estado apoyando políticas genocidas, y seguramente también ha estado involucrado en temas de pedofilia, de satanismo y demás, y yo creo que va la cosa por ahí, están buscando una patria, porque ya Benjamin Fulfo nos habló que habían estado hablando de irse a una isla de Nueva Zelanda, el mismo Andinia es un intento serio que está en acción de meterse allí, entonces, ¿por qué, como tú dices, quieren crear un estado teocrático propio? Muchas veces se va para salvar el culo, porque seguramente en donde haya, en donde esté, en un momento dado esta gente puede estar metida y en más de un acusación de este tipo. Vuelvo a decir, esta gente son satánica, se hace a alto, a gran nivel, se hace por razones históricas, cuando tienen adeptos o nuevos amiguetes, los meten en estas rituales para comprometerlos, pero ellos son un círculo cerrado, familias de toda la vida que se conocen, que se casan entre ellas, entonces, esta gente y son muchos millones de personas, ojo por lo que tú dices. La pregunta que habías hecho, hombre, yo creo que, no, tampoco lo he estudiado, pero el judío sefardí sí que debe ser semita, casi seguro, pero también te quiero recordar una cosa, si leéis un poco de Rimas y Leyenda de Becker, hay varios cuentos que hablan de que la gente rumoreaba que los judíos robaban niños, entonces, yo me fijé en ese detalle para decir, joder, es que siempre se le ha acusado de lo mismo, o sea, y que no quiere decir que todos los judíos sefardíes en un momento dado lo hicieran, vuelvo a decir, si es que el tema del satanismo, el cristianismo y el judaísmo intentaron evitarlo, les llamaban paganos y muchas veces ocultaba ese nombre, ocultaba estos rituales, pero no consiguieron evitar que siguieran actuando de esta manera, de forma racista, supremacista, destrozando la juventud, de las otras rapas para hacerse ellos fuertes, entonces es posible que unas cuantos o una rama satánica también estuvieran en España durante la pandemia, entonces, claro, están muy mal vistos en muchos países históricamente, y entonces, pues eso hay que investigarlo también para decir, oiga, usted no tiene culpa, usted no ha hecho nada, porque el pueblo judío necesita realmente prestigiarse de nuevo, pero obviamente bajo esas fuertes, esas premisas de decir, ¿quién sí ha hecho? ¿Quién es supremacista? ¿Quién ha apoyado las políticas de Israel? Todo el mundo que ha apoyado las políticas de Israel está primidado, son genocidas del pueblo palestino, entonces, por eso buscan una patria. Encarly, ¿tú tienes alguna otra pregunta para Victoria sobre el informe? Bueno, quería decir sobre esto que estabais hablando, que no olvidemos que estas prácticas las tienen ellos desde el canal, los canalistas, y que no han dejado nunca de hacerlas, hay que tenerlo en cuenta. Sobre esto también te voy a decirle porque nos habla de Ishi, que a Ishi se le está acabando la financiación por parte de USA, además de que los comparten. Pero yo me pregunto, ¿podrá Israel seguir financiándolos? Porque, claro, cortarle la financiación sería una buena solución para que perdieran el poder. ¿Podrá Israel? Están saliendo las preguntas que íbamos a hacer. Pues, efectivamente, una de las cosas que nos dice Benjamín Fulfo es que están perdiendo militarmente, parece ser, aunque mucha prensa y mucha humo está siendo lanzado para ocultar este hecho, porque las fuerzas del Pentágono Positivas están luchando contra esto que lo califica brevemente como ejército mercenario sionista con armas americanas y con apoyo logístico de parte del Pentágono Malo o de la CIA que todavía es pro-sionista o pro-Bush en este caso. Entonces, claro, la buena noticia es que sí que está mejorando esto. Por ejemplo, ahora mismo nos comenta que están perdiendo apoyos. El otro día señalaba la noticia de que Egipto iba a ejecutar a 160 y pico hermanos musulmanes, o sea, se están volviendo atrás del apoyo a todo lo que sea, en este caso, me da igual el sionismo que el integrismo musulmán que está hecho y manejado por el sionismo también. Los japoneses también se están poniendo en contra con estas últimas decapitaciones que seguramente estaban hechas y pensadas para meterle tuerca a las autoridades japonesas como decimos para seguir ardeñando la vaca japonesa. Pues al matar o hacer que mataban a este periodista japonés parece ser que se han puesto también en contra a bastante gente poderosa de allí. Es decir, se les están quitando todos los apoyos. Con lo cual, todo hace de presagiar que el fenómeno ISIS, que además es que lo cuentan, es que tienen sus blogs, tienen su centro en Israel. O sea, que mal, decía un montón de cosas que señalaban que es claramente está a la mano de Mossad detrás. Y que todo hace ese presagiar, que tendremos noticias de que efectivamente ahí en el campo de batalla también se empieza a diluir este tema o huyen directamente estos mercenarios cuando vean que no tienen posibilidades. José, ¿cuál es tu opinión? Sobre Oriente Medio y este ejército de ISIS. Sí, bueno, sobre, por ejemplo, Israel, hay que tener en cuenta de que es como un territorio feudal de la familia Rothschild, que en realidad toda su creación fue apoyada, ¿no?, por... y se cuenta que el Mossad es en realidad el servicio secreto también. ya sabemos que los Rothschild tenían un servicio de información mejor que los estados ya desde finales del siglo XVIII. Entonces, es la forma, digamos, encubierta que tienen esta familia o, bueno, conjunto de familias para manejar todo y hacer estas guerras entre comillas secretas que nos cuenta Benjamin Fulford. Eso ya lo primero. Entonces, ISIS es muy extraño, ¿no?, que pretende hacer un estado islámico pero no haga ataques. O sea, si tú eres un islamista radical tu enemigo es el sionismo, se supone, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Atacar a Israel? No. Lo que haces es entrar a través de Turquía apoyado por la OTAN, apoyado por los aviones de Israel para atacar a Siria, para atacar a Irak y luego, claro, es una pena también de que nos centremos siempre en los occidentales o, bueno, los japoneses, digamos, no son occidentales pero están dentro del grupo de los países ricos de estas decapitaciones que los colocan en los vídeos con estos trajes naranjas como hacen los estadounidenses, eso también es muy extraño y, en cambio, las noticias de todas estas matanzas de gente normal y corriente que están en esas zonas de las batallas que hay ahora mismo ISIS, como bien he dicho Victoria, están perdiendo terreno ante sirios e iraquíes y esas cosas, pues, claro, esto no sale mucho a la luz el problema que siempre encuentro es que en estos tejemanejes de la élite siempre es la gente normal la que sufre luego están las guerras que las utilizan también para la mercancía de órganos que acaban en China acaban en Occidente y realmente está claro de que los planes al menos no les están saliendo como pensaban y eso es una buena noticia que no les salgan como pensaban pero luego tenemos que ver también el resultado de quien acabe siendo vencedor porque a mí, la verdad, estoy muy bien con todas las cosas que escucho pero los BRICS China Rusia tendrían que hacer también algunos pasos como ir poco a poco eliminando la pena de muerte en sus países como ya sé que a través de internet ellos son atacados por las agencias de Israel y de Estados Unidos pero poco a poco también abrir un poco la libertad de internet pese a ello y hacer pequeños gestos que al menos en apadiencia no solo en la parte económica de lodo y estas cosas pero que se vaya viendo que realmente si resultan ellos vencedores no van a continuar haciendo el mismo actuando de la misma forma que la otra parte porque si por muy buenas intenciones que tengan si siguen siendo una sociedad piramidal que por cierto la sociedad del dragón procede de una sociedad piramidal los ancianos y todas estas cosas pues lo que hablaba quizás Benjamin en la carta anterior que tiene que haber un equilibrio entre una organización que pueda ver las necesidades que se necesitan en el mundo pero también que no se coaccione la libertad individual de las personas entonces los brics si de verdad están en ese camino poco a poco tienen que ir también dando algunas muestras de ello a mi entender yo por alusiones te puedo decir dos cosas que el dragón blanco aunque sí que nace del dragón negro que eran una serie de familias dinásticas eran familias con una vocación humanitaria muy evidente que luego se separaron o sea la parte digamos combativa con elementos ya le digo con personas occidentales norteamericanas y europeas y entonces este grupo digamos combativo y de inteligencia es el que realmente constituye el dragón blanco aunque tiene su referencia última en los ancianos que les apoyaron y en las familias humanitarias que les apoyaron entonces por eso son tan valientes se van a decir queremos no solamente fíjate que ya ni siquiera hablan de que no quieren guerra porque ya consideran que están quitando casi todas las guerras sino queremos prosperidad general queremos como se dice un sistema medioambiental sostenible y últimamente hablan incluso de expansión por el cosmos entonces realmente quieren ser un motor de cambio hacia el bien y date cuenta una cosa que siempre Benjamín Fulford ha comentado es el cambio de un sistema dinástico y pensar que nosotros heredamos incluso como clase media clase baja pues claro tenemos el sentido de la propiedad que está bien a cierto nivel pero no cuando son miles de millones y una riqueza cogida ilegalmente porque cuando tú coges riqueza para que el otro pase hambre eso ya no es una riqueza legal entonces ahí está el cambio a una meritocracia o sea que no gobierne el que más poder tenga sino el que más sabe y siempre en el bien común como tú bien dices y luego es un tema aparte del dragón blanco pero también voy a decir el dragón blanco lleva desde que Benjamín Fulford es portavoz haciendo llamamientos a China a Rusia tenemos que hacer un nuevo sistema un sistema no competitivo un sistema que realmente se separe de lo que hemos tenido hasta ahora entonces ir pasando del triángulo al círculo va a ser complicado pero se están viendo señales yo sé que los chinos por ejemplo se han vuelto muy consumistas y vamos a decirlo claramente pues ahí el partido comunista pues quieren vivir bien quieren tener su dinero igual que la Ruma igual que tal porque cuando uno llega a política y sobre todo si tiene miedo lo primero es que lo necesita para que no lo maten y segundo pues que quiere salir bien y aunque lo haga bien bueno pues sean ustedes buenos gestores y también que haya un máximo es decir que no sean las barbaridades que hasta ahora ha habido de que unos acaparan tanto porcentaje que no dejan vivir entonces ahí tiene que volver a un equilibrio de que ustedes vivan bien pero dejen vivir también en ese sentido diré que en Chincho por ejemplo yo hace unos meses encontré una noticia hablando de un mínimo de subsistencia para todos para todos los chinos date cuenta o sea una cosa que es organismo casi un portavoz del organismo del gobierno chino hablando de la renta básica que como tú sabes en Occidente lo estamos pidiendo y somos casi unos visionarios los que pedimos la renta básica entonces ves que hay tímidamente señales aunque obviamente la costumbre de enriquecerse y mandar eso es algo un defecto humano y está ahí no vamos a decir que son angelitos para nada pero que obviamente si hay un mundo que ya es si ya no tenemos que competir porque no hay un enemigo ¿para qué va a estar China compitiendo con Rusia si son aliados? vamos a repartirnos las zonas de influencia vamos a desarrollar todo vamos a hacer que todo vaya bien y no vamos a competir la competencia debería desaparecer y con ello todo el estrés o sea deberíamos trabajar 6 horas o 4 horas y debería haber riqueza mínima para todo y luego el que trabaja más pues ese que viva un poco mejor es decir es un cambio de mentalidad absolutamente pues absolutamente radicalmente distinto pero más que posible es más más que necesario si queremos ser medioambientalmente sostenibles entonces eso está siendo promovido por el dragón blanco pero obviamente tiene que convencer a los gobiernos y en eso estamos también la gente tenemos que hacer nuestra parte en Carly te paso la palabra si quieres comentarnos algo es justo lo que yo pienso Victoria yo también soy de esa opinión creo que cada uno debe tener según su esfuerzo y su mérito pero luego somos seres humanos y entonces tenemos que tener en cuenta digamos a los a las personas que no tienen esa capacidad o ese mérito y había que tenerles cubiertas por lo menos sus necesidades básicas que puedan tener una vida una vida digna de un ser humano exacto en eso estoy de acuerdo porque los cuadros que se han dado y se siguen dando hasta ahora son penosos porque son inhumanos yo me avergüenzo me avergüenzo de decir que somos humanos cuando veo lo que veo al alrededor y esas propuestas que tanto de Agón Blanco como menos ha hecho llegar que también explicaste en el anterior programa yo creo que son magníficas serían una gran salida una gran salida para todos pues mira todo empieza aquí con un cambio aquí de ver lo posible y entonces pues eso de decir oye aquí vamos a dar también pasos adelante y pasos atrás o sea los BRICS como todo hay corrientes conservadoras en todos ellos y que van a decir bueno es que los derechos humanos a lo mejor hay que cuestionarlos bueno pues a lo mejor hay algún punto de derechos humanos que tiene que ser adaptado a las costumbres de cada uno pero temas como la igualdad de la mujer pues claro en unos sitios están más avanzados en otros menos no se puede ahora empezar y exigir a todo el mundo pero sí que exigir un avance en la educación de la mujer en la prestigio y en el respeto a la mujer y luego ya pues los países árabes lo harán a su área el indio lo harán a suya etcétera es decir que aquí viene un cambio global también para armonizar todas las culturas que por primera vez los países van a hablar con voz propia y sin tener miedo al que dirán y entonces vamos a ver de todo pero creo que el camino está servido hacia mayores derechos humanos mayores derechos también laborales individuales sociales y sobre todo hacia un mundo como tú dices en el que todo el mundo somos útil o sea empezar a prestigiar a la persona que sabe poco pero hace su labor social y es importante y hasta el señor que es presidente y que ha hecho tantas maravillas pero que bueno que está ahí que merece todo el respeto pero hasta ahí entonces pues ahí tenemos que hacer un nuevo cambio pero vuelvo a decir que está aquí y en cómo lo hagamos llegar a todo el mundo y cómo lo exijamos efectivamente seguir pidiendo la renta básica que hay una ILP en marcha etcétera etcétera ahí nos pido también que la gente se mueva ¿no? Claro esa sería una buena vía que nos devolvería la humanidad que perdimos yo creo porque yo también opino que cada pueblo debe ser soberano que no se puede consentir la injerencia de un país a otro que cada uno tiene que buscar su camino pero estar todos juntos en colaboración eso sí estar juntos para colaborar en el bien de todos aunque cada uno a su paso o su ritmo en mi opinión Sí pues bueno pues ya para terminar este fabuloso informe de Benjamin Fulford quisiera José si nos puedes comentar a partir de ahora que vas a comenzar otra vez que has venido de viaje con tu blog con tu ¿qué noticias nos vas a traer ahora? Bueno pues yo siempre al punto de las novenas la verdad es que no sé qué noticias hay tantas pero las las que consideré como siempre más importantes e intentando unir los puntos para hacernos hacernos una idea de lo que ocurre visto desde también la perspectiva de que todo no no es aparente ¿no? como intentan vendernos en los medios hay cosas que que parecen que son pero que podrían ser de de otra forma por ejemplo ahora yo estoy siendo bastante crítico con Podemos y tengo muchos amigos que están en los círculos de Podemos pero es porque ya llevo tiempo atriciendo porque esto ya ocurrió en los años 30 del problema que cuando se ha creado una crisis de este tipo la suelen solucionar apadeciendo líderes indiscutibles que la gente sigue sin pensar y lo que diga el líder es lo bueno y eso es lo que digo yo digo no se puede seguir a un líder a ciegas por muy bueno que padezca porque yo considero que la sociedad humana todos valemos todos somos nodos y todos tenemos que aportar lo nuestro entonces seguir a un líder a ciegas como a un flautista de Hamelin pues es contraproducente y más teniendo la experiencia del siglo pasado en la cual el mismo mes que casualidad el marzo del año 33 en Estados Unidos se eligió a Franklin Delano Roosevelt en Alemania se eligió a Adolf Hitler supuestamente ambos democráticamente pero por detrás estaba Wall Street financiándolos a los dos entonces por eso digo yo precaución y cuidado porque estamos todavía en un punto de que hay infiltraciones en todos los sitios y es peligroso seguir a líderes a ciegas la verdad nada más que eso si luego en conjunto todo acaba saliendo tal como como dice Victoria y se desarrolla de una forma diferente bien pero yo siempre digo precaución a los líderes indiscutibles con los líderes indiscutibles pues nos quedamos con eso pues muchísimas gracias a todos José Manuel Encarne Espinosa Victoria muchas gracias por este programa tan bueno que hemos tenido hoy gracias a todos a vosotras y un abrazo gracias Encarne hasta luego ¡Gracias!